¡Oh! 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 No hay más que la chula, la cerida Si es un hijo, señor, no puedo descansar Y me tomas en palabras y con la verdad Y me tomas en su nombre, por más genial Intento que no digan nada, nada sobre esto va a la meta, nada sin descargada Yo bajo la promesa que le hice a mí, prometo pensar en ti, ahora probé no solo pensar en ti No te pones a crecer, 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 nunca más escucharé tu voz Y en el que je gusta ir de la paz, un mano hacia el Powiste entrada en esta, no tovaré No te pones a crecer, no te pones a crecer, nada en la zona, sin descargada Se dirán como el 매�ino hacia que traje, se dirán Se perderá, se perderá como el ánimo de la subida Se perderá, se perderá como el ánimo de la subida Se perderá, se perderá, se perderá Muchas gracias Gracias